Ferdel Solar e Ingrid Coronado. Durante una entrevista para un programa de televisión, Ingrid dijo que su expareja la acusaba de ser la culpable de la enfermedad del cáncer, además de que le achacó que nunca hizo lo suficiente para ganarse a su familia. Brad Pitt y Jennifer Aniston. Según lo que decían en su momento, la separación se debió a que Brad le fue infiel con Angelina Jolie. Paulina Rubio y Colate. Este sí que fue un escándalo porque además pelearon la patria protestante de su hijo, Andrea Nicolás. Actualmente están otra vez en litigio. Cristian Castro y Valeria Lieberman. Valeria acusaba de golpeador al hijo de Verónica Castro y lo llevó a la bancarrota. Tatiana y Andrés Puentes. Tatiana huyó a Monterrey a casa de sus papás dejándole una nota a Andrés en una hoja. Esto saltando una barda después de haber tenido a su hijo. Pero la guerra de declaraciones duró años. Todavía existe. Vicente Fernández y Mara Patricia Castañeda. Aunque casi juró que jamás hablaría de su fallido matrimonio con Vicente Fernández. Mara reveló varios detalles sobre esto a la revista Ola de México. Lo primero fue admitir lo que era un rumor desde el principio. Que era vigilada las 24 horas, los 7 días de la semana, sin sospecharlo.